Muy bien, entonces comenzamos. Muy bien, entonces. Anteriormente, ahora por el tipo de clima, por la forma en que está modificándose nuestro planeta, el calentamiento global, el incremento de la radiación y sobre todo en nuestras zonas altoandinas, esta radiación que supera, como ya les he comentado en las clases de rosácea y en las clases de fotodermatosis, esta radiación que supera más del 16, 18 de índice de radiación solar, desgraciadamente provoca, termina provocando graves problemas de alteraciones en la piel. Entonces, dentro del grupo de los cánceres que tenemos de piel, está el cáncer de piel melanoma y no melanoma. Así se divide a grandes rasgos lo que es el cáncer de piel. Obviamente, tenemos también cáncer de piel de tipo linfoma, linfoma no Hodgkin de linfocitos T y linfocitos B. También tenemos otros cánceres derivados de otros tejidos, como las células de Merkel, entre otros. Pero lo más importante son el melanoma y el cáncer de piel no melanoma. Dentro de melanoma están los diferentes tipos de melanoma maligno y en cáncer de piel no melanoma está el cáncer, el carcinoma vasocelular y el epidermoide. Vamos a ir en esta primera fase con melanoma. El melanoma es una neoplasia que se va a originar de los melanocitos, ¿no? De esas células que producen la pigmentación de la piel. Ahí están viendo una imagen clásica de un melanoma. Este es un melanoma lentiginoso. Es obviamente derivado de estas células que producen pigmento y su característica principal está justamente en que es una lesión que suele ser pigmentada, ¿no? Los melanocitos ya sabemos que derivan de la cresta neural. Están localizados en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Su localización más frecuente obviamente es en la piel, donde van a darle color a nuestra piel. También podemos encontrarlo en mucosas, en fosas nasales y ganglios linfáticos. El melanoma maligno es de lejos el tumor más agresivo de cáncer. Tiene una alta letalidad, es muy invasivo y con una muy mala respuesta a los tratamientos sistémicos. Por eso es que tiene alta mortalidad. Epidemiológicamente, como les he comentado, por las alteraciones que está sufriendo nuestro planeta, ha incrementado en su frecuencia exponencialmente, ¿no? Representa más o menos 3 al 5% del cáncer en el mundo. Y según el Departamento de Estadística del INEM, en el 97, por ejemplo, en Perú, representaba el 1.24% de todas las neoplasias malignas. Sin embargo, bueno, lo vamos a ver más adelante en algunos cuadros. Vamos a ver cómo está repuntando este cáncer. En Estados Unidos, en 1935, había una incidencia de 1 en 1.500 habitantes. Y para el 2010, ya son 1 en 50 habitantes. En países como Italia, por ejemplo, tiene una incidencia de 100 casos por millón de habitantes. Y en Australia, donde es uno de los países con mayor cáncer en el mundo, cáncer de piel, por la intensa radiación que soporta una población que ha migrado a una zona tropical, una población caucásica o de tez blanca, desgraciadamente una piel que de manera natural no cuenta con melanocitos que la protejan, desarrollan con facilidad bastante cáncer de piel, no solo melanoma, sino no melanoma. Y ahí se registra, por ejemplo, 51.1 casos por 100.000 varones y 38.1 casos anuales por 100.000 mujeres, ¿no? La edad media de aparición es a los 52 años. Acá está justamente lo que les hablaba del INEM. Este es el periodo 2006-2015. Y el melanoma se ubica, obviamente no es el cáncer más frecuente. No es el cáncer en general más frecuente en nuestro país. Definitivamente, como les comentaba en la mañana a vuestros compañeros de práctica, el cáncer de cervix ha sido hasta el quinquenio, hasta del 2006 al 2015, uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país, seguido del cáncer de mama, luego viene el cáncer de estómago. Los cánceres de piel no melanoma, miren dónde están ubicados en el sexto lugar. Y en el lugar número 21 está el cáncer tipo melanoma, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de que no es tan frecuente, tiene alta mortalidad. Es un diagnóstico que preocupa porque una vez que se da, tiene muy mal pronóstico, ¿no? Alta mortalidad. Entonces, acá hay otros estudios en general en Perú, del 2002 al 2004, se ha hecho en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y lo interesante de este estudio es lo diferente que es la epidemiología del melanoma en el Perú de la epidemiología del melanoma en el mundo, ¿no? Nosotros tenemos el cáncer de piel tipo melanoma en la región acral, en miembros inferiores. Miren, la frecuencia, según localización, dice que en el Perú tenemos más cáncer de piel tipo melanoma en miembros inferiores y el seguido de miembros superiores, tronco, cabeza y cuello. Aquí en este estudio del Hospital Militar Central del 85 al 2007, también hablan de la incidencia del melanoma y ellos también coinciden que dentro de los tipos de melanoma, el lentiginoso acral, o sea, el que está en miembros inferiores, en los pies, es el de mayor frecuencia en el Perú. Aquí tenemos otro estudio de la Universidad Nacional de San Marcos en el Hospital 2 de Mayo, en el que hablan sobre cómo ha ido incrementando en el tiempo desde el 97 hasta el 2007 los casos de melanoma y ellos también resumen en su estudio cómo la localización más frecuente es en pies, ¿no? Este melanoma acral, este melanoma que vamos a diagnosticar en los pies, en la planta de los pies o en la región unguial que en teoría no está en contacto directo con el sol. ¿Y por qué se da este fenómeno? ¿Por qué hay más cáncer de piel en los pies del paciente peruano, altoandino o de la población latinoamericana? Porque tenemos, nosotros somos portadores de un gen que es el C-KIT que se detecta en esos pacientes con cáncer de piel tipo melanoma. Mientras que en la población caucásica, en la población caucásica, o sea, en la población blanca, el gen que portan ellos es el B-RAF que les va a incrementar los casos de cáncer de piel tipo melanoma en regiones de rostro, es el cáncer de piel, cáncer de melanoma superficial, ¿no? De tipo superficial. Y ese está directamente relacionado con la radiación solar en el caso de ellos y en el caso de nuestro está directamente relacionado con esa predisposición genética. Eso ha hecho de que, como en países como Australia, como les he mostrado, Estados Unidos, la cantidad de melanoma sea exponencial, bastante amplia, las tasas son altas, en casos de melanoma la incidencia es muy alta, en el Perú no tan alta, y han visto que estamos, es el cáncer más frecuente, el 21, ocupa el lugar número 21, pero su alta mortalidad y desgraciadamente al estar en los pies la poca posibilidad de hacer diagnóstico hace que cada vez que encontremos un paciente suele ser casi siempre en etapas tardías, ¿no? Porque nadie te muestra sus pies, ni siquiera ven sus pies, la planta de los pies, los pacientes o no le dan ninguna importancia a un cambio de la coloración de la uña y después de un tiempo cuando ya es muy molesto o se ha vuelto muy tumoral lo muestran al médico y es muy tarde, ¿no? Entonces son todos estos detalles lo que hace que debamos tomar conciencia de que este cáncer se tiene que estudiar ahora, ustedes lo van a leer junto conmigo, y que se tiene que difundir toda una campaña de prevención que es lo que vamos a hacer con ustedes en estas semanas. La valoración inicial es la identificación y seguimiento de las lesiones sospechosas de las personas con alto riesgo de presentar melanoma, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico, un estadiaje, si ya hemos definido que es confirmado un cáncer y dar el plan de tratamiento y luego de dar el tratamiento como todo cáncer hay que hacer un seguimiento a largo plazo, a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años. Dentro de los factores de riesgo definitivamente está la radiación solar, lo que estábamos hablando hace un momento, las quemaduras solares, la exposición continua y crónica, la radiación solar, la fenotipia de los pacientes, desgraciadamente este cáncer es frecuente, como les digo, en la piel clara, sobre todo de la gente blanca o de fototipos Fitzpatrick 2, 1, 2, 3, que se exponen a la radiación solar, que tengan ojos azules, ojos verdes, esa parte, por ejemplo, a nosotros pues casi no tenemos, ¿no? Pero lo que tenemos es una alta incidencia de este cáncer, como les he dicho, en la zona acral y como les he comentado nuevamente con mucha pena, con muy mal pronóstico porque llegaron muy tarde los pacientes, ¿no? Y debe haber dentro de los factores de riesgo un antecedente familiar, puede haber un antecedente melanoma. Aquí están los genes implicados, el BRAF, BRAF le dicen, o BRAF, el MC1R, y aquí faltaría el CKIT, que es el de nosotros, ¿no? De nosotros los peruanos, la raza latina, el seroderma pigmentoso o la inmunosupresión. Recuerden que el paciente inmunosuprimido, el paciente VIH, el paciente con HTLV1, también va a tener predisposición al cáncer de piel. Dentro de los factores más importantes para el riesgo de desarrollo de cáncer de piel tipo melanoma, el antecedente personal de melanoma va a aumentar el riesgo por 10 a los 2 años del diagnóstico. Hay pacientes con nebus atípicos, como en este caso de este paciente que tiene un síndrome de nebus displásico, más de 100 nebus y varios con más de 100 nebus con la presencia de más de 100 nebus o lunares para ustedes, ese me fue el nombre, lunares de más de 6 milímetros con una histología de nebus displásico, ¿no? Entonces, en estos casos, esos pacientes que tienen múltiples lunares, más de 100, y dentro de ellos hay alguno de más de 6 milímetros que a la histología presente un nebus displásico son esos pacientes que tienen síndrome de nebus displásico y que se tienen que controlar cada año por el dermatólogo para ir haciendo un estudio, un estudio de dermatoscopía de cada una de las lesiones sospechosas, ¿no? A ellos se les mapea, se les toma así fotos, 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 hay incluso un dermatoscopio que tiene un programa en el que vamos tomándoles fotos secuencialmente durante cada año para poder ver si hay atipia o nuevas lesiones sospechosas, ¿no? El paciente que tiene múltiples efélides, las efélides son las pecas o los léntigos solares, también debe ser evaluado continuamente por el dermatólogo y el paciente que tiene muchos nebus típicos, ¿no? O sea, lunares normales de más de 50 en el cuerpo y en ese caso cuando tenemos lunares normales típicos pero tenemos muchos, más de 50, tenemos que buscar al patito feo, decimos, ¿no? O sea, hay que buscar al lunar que luzca diferente a todos y ese tenemos que biopsiarlo. También están como factores de riesgo el tener de nacimiento un nebus congénito gigante, ¿no? Y los nebus congénitos gigantes son esos que tienen más de 20 centímetros, miren, este recién nacido con esta lesión extensa que además nos está mostrando otros focos névicos y este paciente definitivamente al tener nebus congénitos satélites incluso se tiene que evaluar para descarte de cáncer de piel tipo melanoma, ¿no? Este, hay que tomarle una biopsia, hay que tomarle un registro fotográfico e ir viendo cómo evoluciona esto la satelitosis, o sea, la presencia de estos nebus adicionales en la piel nos hace pensar de que podría degenerar a un melanoma. ¿Qué lunares son los que se van a volver melanoma? No todos los lunares se vuelven melanoma. Predominantemente son los lunares de novo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, por genética nosotros no salen lunares de ni... nacemos con algunos lunares más o menos hasta los cinco años los más marcados. Por la estimulación hormonal durante la adolescencia durante el proceso de nuestra adolescencia también desarrollamos más lunares se forman... ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Durante nuestra adolescencia formamos uno que otro lunar más, pero si de novo, o sea, en piel sana, de pronto nos aparece un lunar cuando ya tenemos 40, 50 años, ese lunar definitivamente hay que ir vigilándolo con una cámara fotográfica para ir viendo su evolución, ¿no? Porque los melanomas aparecen de novo, casi no aparecen en un lunar de un paciente, por ejemplo, un niño que tenga un lunar y que en el tiempo va creciendo un poco junto con él, normalmente ese no se maligniza, ¿no? Entonces son los lunares de novo que empiezan a aparecer a partir de los 40, 50 años que nos tienen que alarmar sobre todo, ¿no? La mayor incidencia son en esos lunares de novo, pero los lunares que ya tenemos originalmente desde nacidos, congénitos que son chiquititos, no estos congénitos gigantes de más de 20 centímetros, sino los pequeños, no suelen malignizarse, aunque todos, todos deben ser evaluados, ¿no? Ya hemos dicho que el paciente Fitzpatrick, 1, 2, 3 y 4 de ojos claros, es el que, 1, 2 y 3, que es el que más riesgo tiene de desarrollar melanoma y el antecedente familiar de melanoma en primer grado, además de, nos va a hablar sobre el factor genético de predisposición, ¿no? Ya les he hablado que hay un tema genético muy importante en el paciente caucásico, europeo, americano, lo que encuentran más es el Virrap y no tanto el sequit, mientras que en nuestras zonas, en nuestro país, el melanoma maligno, ahí van a ver todo el tiempo que hay MM, melanoma maligno, acral, el que está justamente en zonas acrales de los brazos, de las manos y de los pies, sobre todo en los pies, se va a deber a una mutación del sequit, que les comenté hasta en un 40% de los casos y ese es el que más tenemos en nuestro país. Entonces, hay que tomar en cuenta esa carga genética de predisposición y finalmente llegamos a lo clásico, a lo que siempre se habla cuando se hacen esas campañas de lunar en nuestro hospital también, el hospital Lorena en Lima también, hay un día específico que le decimos el día de lunar en febrero en que todos los dermatólogos damos consulta gratuita para ver los lunares de nuestros pacientes justamente para evitar tener diagnóstico tardío de melanoma, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos el diagnóstico clínico a través del famoso ABCDE, ¿no? La simetría, los bordes irregulares, la falta de homogeneidad en el color o diferentes tonos de marrón o negro en el lunar, un diámetro mayor de 6 milímetros y una evolución en el tiempo que nos está hablando de una lesión que está creciendo progresivamente. Además, falta aquí el F que corresponde al tema de familiar, ¿no? El antecedente familiar que ya hemos hablado que es muy importante. Entonces, aquí estamos viendo en esta imagen claramente cómo podríamos diferenciar a grandes rasgos, ¿no? Ustedes como médicos generales, obviamente, si no tienen un dermatoscopio, si no tienen la posibilidad de hacer biopsia, sí van a tener la posibilidad de ver una lesión que el paciente por la que él pregunte y diga, doctor, mira, tengo un lunar que me parece que está creciendo, está cambiando o me duele, me pica, me molesta o mire, mi hijito, tiene este lunar, quiero saber si es bueno o malo y ustedes a simple vista con una lupa simple podrían determinar si tiene algún factor de riesgo para que ustedes lo deriven a dermatología y se proceda con la biopsia y el diagnóstico definitivo. qué tienen que hacer primero ver la simetría del lunar, o sea, un nebus benigno, un lunar benigno siempre va a ser simétrico como una pelotita, como un ojalito del lado izquierdo y si uno parte por la mitad la lesión del lado izquierdo y del lado derecho van a ser iguales mientras que en el melanoma maligno nunca van a coincidir los dos lados, no van a ser iguales ni en forma, ni en color, ni en tamaño. Los bordes regulares del nebus típico benigno también nos hace pensar en benignidad mientras que en el melanoma los bordes son completamente irregulares, en un lado son más marcados, en otro lado se pierde la diferenciación entre piel sana y piel afectada, o sea, no es un lunar en el que tú puedas decir aquí está la piel sana y aquí está la piel con pigmento, no se ve con claridad los bordes en algunas áreas. El color definitivamente en un lunar normal por más blanco que sea el paciente como en este caso que vemos un nebus marrón claro suele ser casi homogéneo, o sea, la variación en el color es mínima mientras que en el cáncer de piel tipo melanoma claramente se ven varios patrones de colores, aquí un poco más rojo, un poco marrón, marrón claro, marrón oscuro, marrón claro, marrón oscuro, marrón claro, marrón oscuro, e incluso hay un velo aquí blanquecino en el medio, ¿no? entonces hay muchos colores en la lesión y eso tiene que llamarnos la atención. El tamaño obviamente hay lunares genéticos que son más de 6 milímetros, pero para poder alertar de manera temprana al paciente justamente cuando refiere que está creciendo si vemos un lunar de más de 6 milímetros también va a ser indicación para estudio dermatológico, ¿no? Finalmente la evolución, un lunar que no cambia en el tiempo, que no se modifica en el tiempo, no debería ser de sospecha mayor, pero un lunar que el paciente dice que está creciendo, que está aumentando de tamaño, de color, de forma y ustedes ven que el paciente refiere que era digamos era como un puntito y ahora mire cómo está, ya tiene casi 6 milímetros o un centímetro, pues va a ser sospechoso para ustedes, pero ¿de dónde viene este algoritmo tan simple y tan fácil de recordar, ¿no? El ABCD del melanoma, no se olviden del F, del factor familiar, ¿no? El factor genético, ¿de dónde viene este memotécnico que ustedes tienen que aprender? Viene de algo un poco más complejo que corresponde a los patrones de dermatoscopía. Ahorita lo vamos a ver vamos a ver nada más este resumen de cómo uno aborda a un paciente con un lunar. Primero, pues el paciente viene y nos muestra una lesión que considera para descartar una lesión melanocítica. hay que ver si tiene algún signo que nos llame la atención. Si sí tiene, entonces hacemos, evaluamos mediante la BCDE, podemos evaluar mediante otros patrones como el de siete puntos, el de tres puntos, el método de Mencien, que es lo que vamos a ver ahorita, Mencien, y si está positivo para alguno de estos, nos da positivo, nos hace pensar, nos hace sospechar de un melanoma, obviamente en vuestro caso lo mandan al dermatólogo y el dermatólogo va a definir a través de la biopsia si hay una lesión maligna tipo melanoma y va a pedir un estudio anatomopatológico para ver estimación de Breslo y luego el estadiaje y si la lesión no es un melanoma pues dentro de los diagnósticos que nos puede dar el anatomopatólogo o el mismo dermatólogo en la clínica es que es una lesión benigna, un nebus juntural compuesto, un nebus dérmico intradérmico en realidad un nebus congénito un nebus de spitz que seguramente vuestros compañeros nos van a hablar de esto cuando hablen de nebus diferentes tipos de lunares al final de cuentas diferentes tipos de lunares que no son malignos y pues que no requieren ninguna intervención si durante el proceso de la evaluación no vemos nada sospechoso para lesiones pigmentarias tipo melanoma hay que plantearse otros diagnósticos de cáncer puede haber un carcinoma vasocelular pigmentado que simula un melanoma un dermatofibrón una lesión vascular entre otros como diagnósticos también a descartar como les decía la gran ventaja que tienen los dermatólogos es que hay una parte de nuestra especialidad que nos permite ver patrones pigmentarios y vasculares a través de la dermatoscopía ese aparatito que les dije que es como una lupa pero que nos permite ver patrones ahora les voy a mostrar un poco sobre eso pero en general lo que interesa es que ustedes sepan que hay patrones pigmentarios y vasculares que nos hacen pensar en cáncer de piel tipo melanoma ¿no? por ejemplo cuando uno ve al microscopio perdón con la lupa o con este dermatoscopio un patrón reticular atípico o sea líneas gruesas y líneas delgadas en una misma lesión nos hace sospechar de melanoma si ve todo el patrón uniforme es justamente lo que se ve en un lunar o un nebus venino en el que no hay alteraciones de la pigmentación ¿no? esos cambios de coloración que vimos en las lesiones anteriores en esos nebus en los que se veía áreas marrón claro y marrón oscuro en la dermatoscopía se ven de esta forma ¿no? un patrón reticular con líneas delgadas y otras líneas gruesas también se pueden ver glóbulos atípicos o sea diferentes tipos de colores en una misma lesión névica mientras que el paciente venino tiene el mismo color ¿no? el color es uniforme homogéneo la parte de los bordes a los que hacemos referencia indicando que hay bordes en los que se ve claramente donde comienza si termina la lesión y otros bordes en los que está medio borroso cuando hacemos la dermatoscopía podríamos verlo de esta forma ¿no? con estos pseudópodos que van rodeando la lesión pigmentaria pero que tienen diferentes formas y que al ojo humano solamente se puede ver que está un poco más borroso por acá pero con la dermatoscopía se pueden ver estos pseudópodos que nos van a hablar sobre atipia entonces todo eso el dermatólogo lo junta junto con algunos puntajes y va a hablar sobre benignidad sospecha y malignidad ¿no? hay una regla de los siete puntos en el que se ve alteraciones de reticulación pigmentaria atípica se puede ver encima de la lesión un velo blanco azulado un velo azul blanquecino perdón un patrón vascular atípico también por proliferación vascular entre otros ¿no? lo más importante yo creo que es recordar esos tres puntos que es lo que yo uso por ejemplo cuando hago mis campañas de cáncer de piel tipo melanoma no me da tiempo para ver los siete puntos pero con estos tres puntos de Horacio Cabo que es un dermatólogo argentino conocido muy conocido hablo de benignidad cuando tengo un punto cero o un punto y hablo de sospecha de malignidad cuando dentro de los tres tengo dos o los tres puntos positivos ¿no? dentro de ellos entonces la simetría la simetría que va a ser referencia no solamente cuando uno divide la lesión en dos y tiene lesiones diferentes sino también va a hablar de la simetría de color cuando hay un color claro y un color oscuro en la misma lesión y esta va a puntuar obviamente uno cuando la lesión es asimétrica ¿no? para sospecha de malignidad el retículo pigmentado atípico es la presencia de retículo pigmentario como hemos dicho de diferente coloración diferente tonificación ¿no? como hemos visto acá esta parte reticular este retículo pigmentario donde se ven áreas de retículos delgados y otras áreas con retículos engrosados y finalmente la estructura blanco azulada o blanquecina sobre la lesión ¿no? también eso nos habla de una cicatriz una cicatriz imperfecta dentro del melanoma por el daño estructural que está provocando con esos tres puntos es que trabajo cuando hago campañas porque la dermatoscopía me permite ver ¿no? estructuras blanco azuladas pigmentos atípicos o asimetría global acá miren esta esta lesión de la izquierda como es desimétrica en su forma ¿no? porque si uno le hace el corte a la mitad el izquierdo y el derecho son iguales como es desimétrica también en la coloración el color uniforme mientras que la del lado uno hace el corte y evidencia pues que el lado izquierdo es muy diferente al derecho el lado derecho tiene una forma mucho más estrecha obviamente hay una alteración en el color miren como los bordes también mejor definidos en el lado derecho y en el lado izquierdo medios difusos y una cicatriz medio blanco azulada en la mitad que nos hace sospechar grandemente de melanoma ¿no? pero esta es la simetría de la que habla el ABCD ¿no? la simetría en la forma la simetría en lo que son bordes el color asimétrico también hay que tomarlo en cuenta entonces de ahí de todas estas reglas de todos estos patrones dermatoscópicos es que deriva el ABCD E y F que ustedes ya conocen y que están obligados a realizar en todo paciente que les solicite una evaluación ¿no? miren en la dermatoscopía cómo se puede ver esa simetría de color ¿no? un color marrón claro aquí un color marrón oscuro aquí con áreas de pigmentación pseudópodos ¿no? esas extensiones raras en la superficie de la lesión que nos habla de un crecimiento progresivo de la lesión aquí también se ve obviamente a ver partan esto a la mitad obviamente este lado izquierdo es muy diferente del lado derecho ahí tendríamos la simetría luego tendríamos los bordes miren mal definidos ¿no? acá se ven bien definidos y aquí deslucen como que están ahí saliendo unas pequeñas tiritas que corresponderían esos pseudópodos que hemos visto en patrón luego tenemos el color evidentemente hay aquí una pigmentación oscura y aquí una pigmentación más clara e incluso este velo blanco azulado que también nos habla sobre malignidad tenemos el D que es el diámetro habría que ver acá si hay un diámetro mayor de 6 milímetros la evolución pues preguntarle al paciente si es que ha presentado un crecimiento expansivo progresivo y finalmente si hay un antecedente familiar entonces aquí pues es una imagen clásica para que ustedes descarten melanoma y aquí lo que les hablaba de la clasificación hay diferentes subtipos de melanoma lo vamos a ver ahora pero como en Estados Unidos y en Europa el 70% de los melanomas son extensivos superficiales son lesiones en zonas de fotoexposición como el rostro lo más frecuente en el que se va a presentar el melanoma en un 70% de los casos mientras que en el Perú ya les he mostrado los estudios claramente lo que despunta no es el melanoma de extensión superficial como en Europa y Estados Unidos sino el melanoma maligno acral es lo que despunta en el Perú ¿no? miren acá en este cuadro como el melanoma de miembros inferiores es el que despunta en Perú mientras que en Europa y en Estados Unidos es el de extensión superficial en rostro el que más frecuentemente vamos a ver vamos a comenzar con los tipos de melanoma y para eso les voy a mostrar esta imagen denme un minuto por favor listo gracias Gracias. 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 Muy bien, entonces seguimos con nuestra clase de melanoma. Aquí voy a presentarles los cánceres de piel tipo melanoma y su clasificación. La primera clasificación, el primer tipo nos habla sobre el léntigo maligno, que se presenta como un léntigo, efectivamente como una mácula hiperpigmentada asimétrica. En zonas fotoexpuestas como el rostro, miren esa lesión, obviamente con una asimetría de color clara. O sea, acá hay un marrón claro y acá hay un marrón oscuro. En la anterior igual, áreas de marrón claro, áreas bastante pigmentadas con bordes completamente asimétricos, obviamente más de 6 milímetros. Entonces en esas hay que sospechar estos léntigos malignos. Tipo melanoma, casi siempre son in situ. Es el de mejor pronóstico porque son muy superficiales. Casi siempre uno los retira y se acabó el problema, ¿no? Cuando uno los diagnostica en corto tiempo, aparece entre la sexta y la octava década de la vida y casi siempre relacionados a la exposición acumulada de sol, ¿no? Son pacientes que han recibido mucha radiación solar. Miren este léntigo melanoma maligno, obviamente completamente asimétrico. Hagan el corte a la mitad completamente asimétrico. Estos bordes, estas lesiones pigmentarias marcadas en algunas áreas y otras zonas de pigmentación más clara. El diagnóstico diferencial obviamente es con un léntigo solar benigno, una queratosis actínica, una queratosis seborreica, un carcinoma vasocelular pigmentado también podría ser, ¿no? En la dermatoscopía nosotros lo vemos de esta forma, ¿no? Lo vemos con este reticulado en el que se pierden las áreas de apertura de los folículos pilosos. Estos se obliteran. Por acá cada bolita sale un pelito y en el melanoma maligno ya desaparece esa estructura. Debería haber un patrón anular granular claramente visible para que digamos que no hay malignidad. Entonces, si no hay este patrón de anillos, ¿no? Patrón anular granular le decimos, pues hay que sospechar de melanoma maligno. Miren aquí, esas son fotografías de la dermatoscopía en las que se ve alteraciones en la estructura. Pero lo que ustedes tienen que fijar en su cabeza es esas áreas de pigmentación mayor que van a ver, ¿no? Van a ver áreas donde hay un marrón claro y un marrón oscuro más marcado, un marrón claro y un marrón oscuro más marcado en esos parches o en esas máculas que van a ver en el rostro. Esta es la anatomía patológica. Casi siempre lo que se ve es esta pigmentación, estos depósitos de pigmento en la dermis. En este caso es en la dermis superficial. Es lo que más se ve, ¿no? Y luego tenemos el melanoma maligno de extensión superficial. Este es por la exposición intermitente al sol y este es el más frecuente para la gente de raza blanca, ¿no? Esas lesiones que son con una pigmentación mucho más intensa, ¿no? Y que se van a presentar asimétricos. Miren nuevamente, asimétricos. Uno se corta a la mitad, diferente a la izquierda que a la derecha, con obviamente asimetría de los bordes también, una alteración en los bordes y asimetría de color, porque aquí tenemos color marrón claro y marrón oscuro, ¿no? Es, tiene mal pronóstico la edad media de vida de presentaciones entre los 40 y 50 años. Suele aparecer en zonas de foto expuestas, de espalda, piernas, en mujeres, en zonas tropicales. Puede estar asociado a lunares preexistentes, en este caso sí está asociado a lunares preexistentes, que se van a malignizar en el tiempo y que van a tener tendencia a ulcerar, ¿no? Tiene mal pronóstico cuando ulcera. Toda herida o lunar de sospecha para melanoma que ulcere tiene muy mal pronóstico y es el más frecuente de lejos, el más frecuente en el paciente caucásico de raza blanca, ¿no? En nuestro país no tan frecuente, pero en la gente de raza blanca, los americanos, los europeos, los australianos, este es el cáncer más frecuente, ¿no? Entonces su diagnóstico diferencial con los nebus atípicos o lunares atípicos, lunares comunes, que la tos seborreica y el carcinamo a vaso celular pigmentado. Aquí se puede ver cómo en la dermatoscopía nosotros vemos estos pseudópodos de extensión, cómo se ve el crecimiento de la pigmentación y la asimetría, ¿no? Ya ven cómo es esta lesión asimétrica con áreas marrón clara, marrón oscura, áreas de regresión, le decimos cuando al medio está color piel, y áreas de mayor intensidad de pigmentación, ¿no? Y un velo blanco encima mostrándonos una cicatriz, ¿no? Y esto es lo que se ve, ¿no? Más fotografías como para que fijen ustedes cómo se ve un melanoma, ¿no? La asimetría, los bordes irregulares con estos pseudópodos, con estas áreas más claras y otras más oscuras, el velo azul blanquecino como una cicatriz encima de la lesión. El otro tipo de melanoma es el maligno nodular que aparece como un nódulo, ¿no? Ya saben ustedes, nódulo, lesión sólida de más de un centímetro. En estos casos son nódulos más superficiales, casi tumorales. Estas lesiones, cuando son de más de dos centímetros, es el de peor pronóstico en la raza blanca. O sea, cuando veo una lesión nodular, tumoral, dependiendo del tamaño de crecimiento exofítico que no respeta planos, pues es el de peor pronóstico en la raza blanca. Así se ve en la dermatoscopía y así se ve cómo está invadiendo, ¿no? El nódulo hasta tejido celular subcutáneo. Finalmente llegamos al melanoma lentiginoso acral, que es lo que nos convoca ahora porque eso es lo que tenemos que fijar dentro de los conceptos de cáncer de piel tipo melanoma. Esto es lo que más hay en nuestro país, ¿no? Es lo que desgraciadamente más vemos. Obviamente un parche hiperpigmentado asimétrico completamente. Uno hace el corte a la mitad y obviamente hay una asimetría. Y de bordes mal definidos, miren cómo se pierde aquí el borde y cómo está bien definido acá. No todas las áreas están definidas en los bordes. Colores asimétricamente de diferentes colores, ¿no? Acá hay un marrón claro, un marrón un poco más oscuro, un negro, un negro intenso. El diámetro obviamente mayor de 6 milímetros. Esto obviamente ha evolucionado en el tiempo. Poco a poco ha ido creciendo. Y bueno, tal vez tenga un antecedente familiar, ¿no? Entonces este es el melanoma lentiginoso acral. Lo que más se ve, se puede ver en uñas también. Cerca del área de las uñas como en este en que se ha perdido ya la pieza, la placa ungueal y se puede apreciar como hay un signo de Hutchinson, ¿no? Ya lo hemos visto con todos ustedes en las prácticas. Hemos hablado sobre ese famoso signo de Hutchinson que nos habla sobre una pigmentación que seguramente había en uñas y que también se va a expandir por el hiponiquio y por el eponiquio, ¿no? A la piel. Y acá ya tenemos un melanoma lentiginoso acral. Cuando hablamos de acral decimos manos y pies, pero sobre todo en este caso por los pies. Este muy mal pronóstico en la sexta, aparece más o menos en la sexta década de la vida. Es predominantemente en afroamericanos, pero también lo tenemos los latinos. Se presenta en palmas, en plantas, en falanges terminales, mucosa anal y genital también. Es de crecimiento intermedio, muy mal, bueno, tiene mal pronóstico y es el tipo más frecuente en Perú. Eso es lo que tienen que recordar. Ahí está el signo de Hutchinson que hacíamos referencia. Miren, así, así vienen los pacientes de las comunidades o así vienen las señoras indicando que tienen una lesión pigmentaria que ha ido creciendo en la mano. En muchos casos así he visto y así también. Entonces, no se olviden que hay que incidir en el paciente que se revise periódicamente los pies, las uñas para evitar pues de que siga avanzando este cáncer y con tan mal pronóstico, ¿no? Aquí más imágenes para que graben usted lo que es el melanoma lentiginoso acral con el signo de Hutchinson, post biopsia. No se olviden, así se debe tomar una biopsia de uñas. Además, se tiene que tomar todo un área porque se tiene que tomar el área del lecho unguial, el área del lecho unguial y un poco de la matriz, ¿no? Un poco de la matriz. Aquí miren cómo se ha extendido en ambos dedos y obviamente ya tenemos ahí una metástasis local y probablemente a distancia, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Hay amputaciones. Y aquí me dicen, ¿tiene diagnóstico de melanoma? Lo hay que amputar antes de que progrese. En este caso ya seguramente ya se diseminó porque ya no está localizado, ¿no? Incluso hay áreas blancas de regresión. Entonces ya se habrá diseminado por vía linfática. En este caso seguramente también. Pero se puede hacer, ¿no? Desgraciadamente al retirar las piezas de pies son amputaciones o de manos, ¿no? Los dedos. Entonces, cuando hablamos de lesiones melanocíticas sacrales, el comportamiento, el algoritmo diagnóstico va desde ver que hay patrón en paralelo de surcos o paralelo de crestas. O sea, en estas lesiones cuando están a nivel de la planta del pie o la palma de la mano, como en estos casos, en este caso, en este caso, hay que ver como ahí tenemos una capa lúcida, patrones, patrones pigmentarios diferentes a la piel normal, ¿no? Por ejemplo, en la planta del pie, estas, entre comillas, huellas digitales o dermatogrifos nos van a hablar sobre diferentes patrones pigmentarios en esa zona. No es igual esa piel a la piel del dorso del pie o del brazo o la cara, ¿no? Porque al tener lámina lúcida tiene también estos dermatogrifos que tenemos que estudiar por la dermatoscopía. Un patrón en paralelo de surcos nos está hablando de benignidad, de que es bueno, ¿no? Y un patrón en paralelo de crestas nos habla sobre malignidad y por eso hay que extirpar. Cuando hablamos de un paralelo de surcos, hay que ver si estos surcos son encelocía o fibrilares. ¿Qué quiere decir eso? Que son lineecitas todas continuas en los surquitos y todo está bien. Pero cuando hablamos de patrones medio raros que nos llaman la atención y además es una lesión de más de 7 milímetros, ya no 6, sino 7 milímetros de diámetro, también hay que extirparlos, ¿no? Por esa alta mortalidad que tiene mejor es hacer una biopsia exéresis, o sea, retirar toda la lesión y mandar la anatomía patológica. Entonces, ¿qué significa eso que les estoy diciendo de paralelo de surcos, paralelo de crestas y todo eso? Aquí lo vamos a ver, ¿no? Bueno, esos son patrones gráficos de eso, pero no lo van a entender muy bien. Pero cuando hablamos de malignidad, hablamos de paralelo de crestas. ¿Qué quiere decir eso? Que las crestas, las que están hacia arriba, están pigmentadas. Y los surcos, que son estas líneas blancas de acá, no lo están. Entonces, cuando hay paralelo de crestas, o sea, las zonas elevadas del dermatogrifo, de la huella digital, son las que están pigmentadas, ahí hablamos de malignidad. Y cuando lo que está pigmentado es la línea entre estas dos crestas. Hablamos de paralelo de surcos y ahí hablamos de benignidad. Acá lo vamos a ver más claramente. Aquí, por ejemplo, en el patrón de lesiones melanocíticas sacrales benignas, se ven los surcos. Ya también las líneas mismas están pigmentadas. Las líneas, hasta doblemente, ¿no? Las mismas líneas están pigmentadas. Las mismas líneas están pigmentadas con algunos puntos de crecimiento. Seguro que es un adolescente. Cuando las linecitas profundas están pigmentadas, es un lunar buenito. Pero cuando las linecitas profundas, miren, las líneas profundas, no están pigmentadas, sino es la cresta, o sea, la que está elevada, la que está pigmentada, como en el caso anterior, cuando está pigmentada la cresta, ahí hablamos de malignidad. Entonces, aquí, este lado de aquí, las imágenes grandes, todas son paralelos de surcos, o sea, en las líneas profundas, y habla de una lesión buenita. Pero si tenemos una lesión pigmentaria con pigmento en la cresta, o sea, en la parte de arriba, o elevada, ahí sí hablamos de malignidad. Miren, entonces, cómo se ve a la dermatoscopía, una lesión maligna con ese paralelo de crestas, ¿no? Y obviamente toda esta simetría. Entonces, cuando se evalúa al paciente con cáncer, tiene uno que ver los diferentes factores pronósticos. El principal, el espesor del tumor, o sea, hasta dónde llega, cuál es la profundidad, y eso nos va a dar el índice de Breslo. Ese índice de Breslo nos habla sobre uno, cero, más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro y más de cinco, según la profundidad, y ahí mide más o menos según el área que se está tomando, ¿no? Cero, obviamente, es epidermis, este, más de uno cuando ya tocó la dermis, más de dos cuando ya tocó, perdón, más de uno cuando tocó la epidermis únicamente y no sobrepasa la membrana basal, más de dos cuando ya pasó la membrana basal y está entrando a dermis superficial, número tres cuando ya está prácticamente en toda la dermis superficial, número cuatro cuando ya superó toda la dermis superficial y profunda, y número cinco cuando ya está en tejido celular subcutáneo, ¿no? Esa alteración, más o menos descrita de esa forma, es el índice de Breslo. La ulceración también da mal pronóstico, ya le he dicho, si está ulcerado es de peor pronóstico, el índice mitótico que corresponde a la mitosis de los melanocitos por milímetro cuadrado, la invasión angiolinfática, obviamente, si hay invasión a nivel de ganglios linfáticos, ya la proliferación del melanoma se está dando a nivel local, mayores de 60 años, hay mayor supervivencia en mujeres, peor pronóstico cuando está en las zonas banks, o sea, en la espalda, en el cuello, en el cuero cabelludo. Esos son los de peor pronóstico. Que haya una microsatelitosis, una inmunohistoquímica positiva y una metástasis visceral como el tipo pulmonar es de muy mal pronóstico, ¿no? Acá están los niveles de Breslo. Esto, como les comentaba, depende mucho de la profundidad y eso se mide con milímetros, ¿no? Pero desde el lecho de la lesión, si está ulcerada, desde el lecho de la úlcera, perdón, ¿no? Y cómo incide la profundidad en la supervivencia a los 5 años, la supervivencia a los 5 años. Miren, cuando es menor de un centímetro, hay una supervivencia del 95%. Cuando es de más de 4 milímetros, la supervivencia es solamente 50%. Es un factor pronóstico, ahora considerado el factor pronóstico más importante y con base en lo cual se define el margen quirúrgico del melanoma maligno, ¿no? Requiere, junto con la ulceración y el índice mitótico, para hacer una valoración más específica. Pero en general, este índice de Breslo es el que nos va a hablar sobre la profundidad y el pronóstico, ¿no? El índice mitótico también, cuántas mitosis se produce en número de mitosis por un milímetro cuadrado, ¿no? Hay áreas de medición con la técnica de hotspot, o sea, donde se vea más mitosis y tiene una valoración pronóstica muy importante, ¿no? Más de uno es el peor pronóstico y ha desplazado definitivamente a los niveles de Clark como fenómeno pronóstico también. Lo más importante, una vez que se hace el diagnóstico, es el tratamiento, pero este va a estar basado en la estatificación. Entonces, hay que estatificar, hay que ver qué estadio tiene el paciente y según eso, plantear qué vamos a hacer, ¿no? En general, el estadiaje viene por etapa 0, 1A, 1B, y el 2, el 3 y el etapa 4, ¿no? La 0 es melanoma in situ, el 1 es un Breslo de entre un milímetro o menos, o un índice mitótico menor de un milímetro, sin factor pronóstico adverso como la invasión linfovascular. Mientras que en la etapa 1B, 1B, perdón, el nivel de Breslo es igual de 1 o menos, pero hay ulceración, ya les he dicho que la ulceración modifica el pronóstico, o tal vez un Breslo mayor a 1, pero con ganglios negativos, ¿no? O sea, que a pesar de que tiene Breslo más de 1, no hay patología ganglionar. Y finalmente, en la etapa 3 y 4, en la etapa 3 ya hay una metástasis a ganglos regionales, y en la etapa 4 hay una metástasis a distancia. Lo que se tiene que hacer de primera intención con estos pacientes es hacer una biopsia exicional con márgenes estrechos, ahora vamos a ver los márgenes. Hay biopsias incisionales y exicionales. Excisión quiere decir retirar toda la lesión. Incisión, biopsia incisional es retirar una partecita de la lesión, ¿no? Por ejemplo, aquí toda la lesión es maligna. Si hiciéramos una biopsia exicional, retiramos todo, una incisión quirúrgica, con bordes, con margen de seguridad. Mientras que una biopsia incisional es lo que ven acá, que de toda la lesión sacas un pedacito. De toda la lesión sacas un pedacito para hacer una confirmación diagnóstica y tal vez, si es extenso, pues pasarlo al oncólogo para que le haga el estadiaje y el manejo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el estadio 3 ya nos habla del compromiso ganglionar, pero el estadio 4 nos habla sobre metástasis a distancia, ¿no? Entonces, vean estas imágenes de metástasis de melanoma. El principal órgano al que se dirigen por la ubicación normalmente del mismo melanoma es a nivel pulmonar, seguido del nivel abdominal y del nivel craneal. En esa distribución se mueve la metástasis del paciente con melanoma estadio 4. Bueno, hay diferentes estudios que se debe hacer, sobre todo a partir del estadio 3. Ya se puede hacer un PET scan, que es lo estándar en el mundo. En el mundo, todo lo que es cáncer ya se ve, se le pasa al paciente con esta tomografía con emisión de positrones, que nos va a permitir ver claramente áreas de mayor actividad mitótica y así detectar metástasis, ¿no? Mientras que en Perú seguimos con una tomografía, con una resonancia magnética, lo ideal y lo que se hace en el extranjero es pedir su PET scan. Muy bien, el tratamiento del tumor definitivamente si es posible extirparlo, sobre todo los que tienen un tamaño menor a 3 milímetros, podría ser una extirpación completa o una biopsia exéresis. Y cuando tienen más de 3 milímetros podríamos considerar una biopsia incisional únicamente, ¿no? Para hacer una biopsia exicional, o sea, retirar todo, definitivamente tenemos que apoyarnos de diferentes características, como el índice de Breslo, entre otros. Dentro de los márgenes quirúrgicos, acuérdense de este cuadro que está en rojo para la extirpación, ¿no? Vamos a retirar un melanoma. Estamos sospechando de un melanoma y como es pequeñito, lo vamos a retirar de una vez todo. ¿Cómo lo retiramos? Pues si estamos en sala, lo que tenemos que ver es si hay un melanoma in situ, máximo un centímetro. Menos de un milímetro, le damos todavía el chance y le damos un margen de un centímetro. Entre un milímetro y dos milímetros ya tenemos que retirar. Cuando vemos un Breslo, o sea, una profundidad de la lesión, en la anatomía patológica nos dice el Breslo o la profundidad de la lesión es de más de dos milímetros, el margen de seguridad es de dos centímetros, ¿no? Y si es de más de dos milímetros, dos, tres, cuatro, hasta donde pueda haber llegado la mitosis, siempre va de un margen de dos centímetros. Entonces, menos de un, de uno a dos milímetros. Muy bien, acá, nuevamente, según esta guía del National Comprehensive Cancer Network, lo mismo, ¿no? Los márgenes, cuando tenemos una tumoración de una profundidad de más de uno a dos milímetros, se tiene que dar un margen de seguridad de uno a dos centímetros. Y lo hace grande, ¿no? Por eso es que se hace en sala, porque tenemos que hacer colgajos. Entonces, aquí vamos a ver una revisión de lo que es el National Comprehensive Cancer Network. Ya estamos terminando, sé que es un poco largo, chicos, me falta todavía cáncer de piel. No me la noma, lo voy a dar en treinta minutos, pero les voy a dar un pequeño descanso después de esto, ¿no? Y ya estas son las cinco últimas diapositivas. En el tratamiento vamos a seguir este modelo que nos propone en el 2020 el National Comprehensive Cancer Network, el NCCN, en el que la lesión en sospecha de la piel debe ser evaluada y biopsiada, ¿no? Una vez que se confirma el diagnóstico, en la anatomía patológica nos deben mostrar el espesor, hasta dónde llega la profundidad con el índice de Breslo, ver si está ulcerada, si hay índice mitótico mayor de uno, como hemos dicho, evaluar el estado de los márgenes profundos periféricos. Hay que ver si hay presencia de microsatelitosis, o sea, pequeños puntitos negros alrededor de la lesión, o en la anatomía patológica lo detectan. El patólogo detecta microsatelitosis, pequeñas lesiones pigmentarias en zonas más profundas, invasión linfovascular y angiolinfática también, ¿no? En los vasitos, si puede haber una proliferación y según eso uno define el estadiaje y qué es lo que tiene que hacer ante la sospecha de metástasis a ganglios regionales, si vamos a hacer un drenaje linfático o completar exámenes de laboratorio. En el estadiaje cero o in situ, entonces obviamente se hace la escisión amplia, hay que hacer una biopsia exicional, o sea, retirar todo con los márgenes de seguridad, como hemos dicho, según la profundidad, ¿no? Se le da uno hasta dos centímetros, como hemos dicho. En el estadia uno ve que hay un espesor menor de 0.8 milímetros con ulceración, hay que, además de hacer la escisión amplia, también hay que hacer una biopsia de ganglios en tinela, ¿no? Cuando ya vemos ulceración en una lesión que tiene un espesor, a pesar de que su espesor va entre 8 milímetros y 1 milímetro, eso ya nos da pie a pensar de que tal vez haya compromiso ganglionar y tenemos que retirar la lesión, pero también tenemos que hacer una biopsia del ganglio en tinela, o sea, digamos, está en pierna, me voy a buscar ganglio en la región inguinal y ahí tengo que definir con una biopsia si hay ganglios en tinela, o sea, si sacando un ganglio hemos encontrado metástasis local a ganglios o no. Si está negativo hay que hacerle seguimiento y si está positivo vamos a ver qué pasa. Entonces, nuevamente, cuando tenemos estas lesiones con espesor mayor de 1 milímetro, siempre escisión y biopsia del ganglio. Y cuando este ganglio en tinela está positivo, o sea, hemos encontrado desgraciadamente que esa lesión que tenía en el pie ya fue a ganglio en la región inguinal y en esa región inguinal el ganglio en tinela está positivo, hay que hacerle estudios para prueba de mutación del BRAF o el SEQUIT en nuestro caso, ¿no? El seguimiento ecográfico del hecho del ganglio, a veces se hace linfa de nectonía completa también y si tenemos una mutación del gen BRAF, podemos darnos la posibilidad cuando el ganglio en tinela está positivo, o sea, hay metástasis, de utilizar tratamientos biológicos. Ahora el cáncer de piel y todos los cánceres han sufrido un cambio drástico en su tratamiento porque cuando a veces la cirugía no es suficiente, tenemos en estos la posibilidad de detección de un estudio genético en el que nos hablen de una predisposición genética a través de genes como el BRAF o el SEQUIT que nos van a aperturar la posibilidad de usar biológicos como el Nivolumab, el Pembro, Lizumab. Entre otros, ¿no? Entonces, muy importante hacer estos estudios genéticos. El año pasado tuve un caso terrible de un niño con un cáncer tipo melanoma a raíz de un nebus melanocítico congénito gigante como el que les mostré en la fotografía, ese lunar enorme en la espalda de ese bebé. Fue otro paciente que se veía, lucía mucho peor porque las lesiones estaban ulceradas, los ganglios estaban comprometidos, era un niño que falleció, desgraciadamente no llegó a los dos años de vida, en el que quisimos hacer estudio genético de BRAF y SEQUIT. En el Perú no se hace, tenemos que mandarlo la muestra para países como Francia o Estados Unidos y una vez que sale el resultado pues están estos biológicos, la mayoría en estudio, en estado experimental todavía, pero a pesar de ello se han autorizado para tratamiento adyuvante porque ya se ve buena respuesta, ¿no? Entonces, si hay alteración en el ganglio sentinela y también tenemos una mutación del BRF, del gen del BRF, podemos optar por estos biológicos. Entonces, ya hemos hablado que hay que hacer también la infadenectomía selectiva, hemos hablado de los márgenes afectados, también se puede hacer radioterapia adyuvante, digamos, el paciente no tiene gen positivo, o sea, no hay un estudio genético que nos avale la presencia del BRF para autorizar biológicos, hacen radioterapia, interferón alfa en dosis altas, hacen inmunoterapia, también inmunoterapia y dentro de la inmunoterapia tenemos los antiprogrammed cell death protein, el PD1 y estos antipD1 como el pembrolizumab y el nivolumab también son muy, muy alentadores en el manejo del paciente con melanoma, con metástasis ganglionar o metástasis a distancia, ¿no? Pero todo esto es nuevo, es nuevo, es desde el 2018, los estudios ahora recién están saliendo mejores estudios en el 2019-20 y ya se ha animado el NSCN, o sea, el National ahí se me fue, el National Comprehensive Cancer Network americano en ponerlo como parte de sus protocolos, ¿no? Los biológicos, como les digo, van a ser parte, ya se quedan como parte de los tratamientos para cáncer metastásico, si no hay, puede hacer radioterapia paliativa y desgraciadamente en esos pacientes en estadio 4 con metástasis a distancia avanzada en el que hay ausencia de mutación genética, ya el tratamiento solamente es sintomático, ¿no? Para apoyo nada más. Entonces, hay que buscar un diagnóstico precoz, hay que promover la autoexploración, hay que dar tratamiento rápido y agresivo en las primeras estadios, en el estadio in situ, hay que hacer, luego de dar el tratamiento, un monitoreo continuo cada 3, cada 6 meses durante los 2 primeros años y después cada 3 meses, cada 12 meses durante 3 años, ¿no? O sea, hay que ir, hay que manejar a estos pacientes con mucho cuidado por la gran mortalidad que tienen y también hay que tratar a sus familiares, ¿no? Porque ya hemos visto que hay un patrón genético que se puede repetir, entonces, si trato al paciente, desfilarán por mi consultorio todos sus familiares para poder evaluarlos también. Eso sería básicamente lo que es melanoma y nos vamos a dar un descanso de 5 minutos para comenzar con lo que es cáncer de piel no melanoma. Vamos a darnos 5 minutos, tomen agüita y nos vemos. ¡Gracias! 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 Muy bien chicos Volvemos entonces a lo que es cáncer de piel vamos a iniciar nuevamente la grabación para poderles explicar vamos a poner la presentación y ahora vamos a hablar de lo que es cáncer de piel no melanoma el carcinoma vasocelular esta es una presentación muy importante también y rápida pero que requiere que prestemos mucha atención porque vamos a hablar de lo que es el cáncer de piel más frecuente el cáncer de piel no melanoma dentro de este grupo está el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide vamos a ver este cáncer es considerado el más frecuente en la raza blanca es endémico en realidad en la raza blanca podemos tener carcinomas vasocelulares y epidermoides como los que estamos viendo estas lesiones ulceradas que no cicatrizan más de tres meses en pacientes adultos mayores deben ser sospechosos de cáncer de piel no melanoma el de arriba un carcinoma vasocelular pigmentado ulcerado y el de abajo un carcinoma epidermoide a raíz de una queilitis crónica por la radiación solar esto se ve mucho en la gente altoandina del campo de 60 a 70 años en nuestro país en Cusco veo bastante según la región la sociedad americana de cáncer la incidencia anual de cáncer de piel no melanoma se estima entre 200 a 400 mil casos nuevos por año en Australia hay 375 casos por 100 mil habitantes por año y de este cáncer se reparte el 75% para carcinoma vasocelular y el 25% para carcinoma epidermoide entonces el vasocelular el más frecuente y como les digo es endémico en la raza blanca pero en nuestro país sobre todo en nuestra región al ser una zona de alta exposición a la radiación solar tenemos bastante cáncer tipo no melanoma y ocupa el sexto lugar a nivel nacional miren estas estadísticas del INEM que nos muestran donde está ubicado el cáncer de piel no melanoma está antes del cáncer de pulmón está antes del cáncer tipo linfoma no hotkin muy cerca de este el cáncer de cervix de mama de estómago de tiroides en la mujer ven la incidencia es alta y por eso tienen que conocer esto no como les digo hay una incidencia muy alta vamos a comenzar con el carcinoma escamoso o escamo celular o epidermoide también que vamos a dividirlo sobre todo para que ustedes detecten a los de mayor riesgo de residiva la mayoría de estos carcinomas epidermoides se van a resolver siempre con cirugía y el 5% va a presentar metástasis local y a distancia lo bueno de estos cánceres de piel no melanoma tanto del vaso celular como el epidermoide es que se comportan como cánceres locales entre comillas como buenitos el carcinoma vaso celular no suele dar metástasis muy poco pero el carcinoma epidermoide sí en un 5% va a presentar una metástasis local a distancia pero sin embargo es un porcentaje bajísimo que le da un pronóstico mejor un buen pronóstico a comparación de lo que es el melanoma entonces no hay un consenso para hablar sobre el carcinoma epidermoide de tipo de alta recurrencia pero hay factores 12 factores de alto riesgo que vamos a ir evaluando entre ellos que la tumoración tenga más de 2 centímetros le aumenta el riesgo y aquí vamos a leer algunos detalles de esa de esa clasificación que estén en el área L estas son las áreas del rostro en las que podemos ver donde hay mayor riesgo o sea donde la lesión puede hacer mayor metástasis y mayor daño es en el área H miren el área H corresponde a toda esta zona roja que incluye los ojos la nariz y parte de la boca porque cuando realizamos además cirugías en estas áreas vamos a provocar deformaciones que pueden alterar el funcionamiento del rostro pero además porque son bastante altas en metástasis hacia otras zonas porque son áreas bastante bien vascularizadas ¿no? entonces según esas áreas es que se define el alto riesgo de 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 residiva de estos cánceres y lo que nos va a definir cuál va a ser su tratamiento ¿no? en el área L o sea en esta área del rostro que no que corresponde a tronco a extremidades a manos y a pies cuando tiene más de 2 centímetros se considera de alto riesgo en el área M que correspondería a las mejillas esta área es el área M mejillas cuello frente toda la área el área pálida y la región pretibial esas áreas es de menor riesgo sin embargo cuando tienes una lesión de más de 10 milímetros o un centímetro también se debe considerar de alto riesgo y el de alto riesgo el de principal alto riesgo mayor riesgo es el área H en el que solo con tener una lesión en esa zona no importa el tamaño solo con que esté en esta zona H que les digo no importa el tamaño nuevamente ya son de alto riesgo y esos de alto riesgo van a requerir un manejo más más agresivo obviamente a través de la cirugía entonces aquí también se acude al índice de Breslo que hablábamos sobre la profundidad de la lesión porque ya les he dicho que en el carcinoma epidermoide si hay una metástasis de un 5% hacia otros órganos o local o hacia otros órganos entonces hay que hacer un estudio anatomopatológico y un índice de Breslo que si es mayor de 2 milímetros debe significa un factor predictor de metástasis muy importante si ya tenemos más de 2 milímetros de profundidad ya deberíamos empezar a buscar metástasis entonces si eventualmente tenemos metástasis podríamos estadificar mediante el TNM entonces ya saben ustedes los estadios a partir del estadio 3 tenemos la posibilidad de que haya una metástasis ganglionar local o a distancia y en el estadio 4 ya tendríamos metástasis a distancia entonces cuando uno hace una clasificación clínica y habla de un carcinoma epidermoide in situ habla sobre el carcinoma epidermoide tipo Bowen tipo eritroplasia de Keirat en la región genital o papulosis Bowenoide también en esta misma zona esto hace referencia a que en el estudio anatomopatológico la lesión es muy superficial in situ le vamos a decir cuando esta sea de menos de 0.76 hasta 1 milímetro en algunas literaturas entonces ahí hablamos de enfermedad de Bowen de Keirat o papulosis Bowenoide y ya otras formas más especiales como el carcinoma vasocelular tipo B rucoso que se puede presentar en región oral genital plantar cutánea pura y finalmente las formas controvertidas que corresponden a la queratosis actínica queratosis y el querato acantoma estas son lesiones controvertidas porque en algunos casos las consideran premalignas la queratosis actínica y el querato acantoma en otros casos desgraciadamente sobre todo en el querato acantoma al hacer la extirpación se encuentra en la base carcinoma epidermoide por eso es que son controvertidas bueno entonces el tratamiento para esos carcinomas epidermoides que van a derivar de las células escamosas o de la capa espinosa de la piel es básicamente la cirugía la cirugía la cirugía convencional o la cirugía de mos ahora vamos a ver lo que es cirugía de mos cuando hablemos de carcinoma vasocelular pero como alternativas tenemos la crioterapia la radioterapia tratamientos locales para el carcinoma epidermoide in situ como el imikimoto el 5 floracilo o incluso terapia láser tipo terapia láser y terapia fotodinámica cuando hay un compromiso ganglionar obviamente hay que hacer un estudio una biopsia ganglionar y proceder a la extirpación y también se puede hacer tratamientos radiológicos entonces miren aquí esta lesión tipo keratoacantoma se retiró pero ya había hecho metástasis al lado y después de unos años el paciente reaparece con una lesión metastásica acá entonces lo importante detectar en la anatomía patológica la profundidad para echarnos a buscar ganglios afectados si hay más de 2 milímetros de profundidad en este este es el corte nos vamos a buscar ganglios en el melanoma era más de 0.8 a más de 1 milímetro de profundidad para echarnos a buscar ganglios aquí vemos imágenes de lo que vemos más en Perú que es el carcinoma epidermoide cutáneo en labio inferior esta zona es muy vascularizada y por eso prolifera con gran facilidad ¿no? miren cómo puede hacer este carcinoma epidermoide metástasis local y irse a hacer metástasis a distancia en este caso a sistema nervioso central ¿no? eso es del epidermoide y ahora nos vamos a carcinoma vasocelular vámonos a carcinoma vasocelular y comenzamos rápidamente con esta parte el carcinoma vasocelular es definitivamente el tumor cutáneo maligno más frecuente en la raza blanca ¿no? es el principal factor etiológico es el sol como les he dicho ahí se comporta como buenito es la gran ventaja porque como depende de las células basales ya les había comentado que el carcinoma epidermoide dependía de las células de la capa espinosa ¿no? y el carcinoma vasocelular depende de las células basales de la capa basal por eso es carcinoma vasocelular con B larga y no con B chica ¿no? porque no es de vaso sanguíneo sino es de basal de células basales entonces casi siempre se limita a lo que es epidermis no bajadermis no es como el carcinoma epidermoide que a pesar de que deriva de la capa espinosa que está por encima de la capa basal es más invasivo y se va a dermis a tejido celular subcutáneo y puede hacer metástasis a otros órganos pero solo en un 5% ¿no? no es un porcentaje alto el vaso celular metástasis hace excepcionalmente como dice ahí excepcionalmente lo hace y por eso se comporta como un cáncer bonito pero lo malo es que no se va para abajo no produce metástasis local o a distancia con mucha frecuencia eso es excepcional pero si se va a extender por toda la piel por la capa basal ¿no? se puede extender y eso va a provocar deformidad y como está en áreas fotoexpuestas esa deformidad puede causar problemas de funcionalidad en áreas expuestas como el rostro ¿no? entonces ya les había dicho que la principal etiología es la radiación solar por eso es que en el mundo cuando uno hace una evaluación de donde hay más cáncer es en la zona de la línea ecuatorial donde nosotros estamos en el aquí está Perú aquí está Australia países en donde hay gente de raza de piel caucásica obviamente hay mayor cantidad pero desgraciadamente Perú está dentro de los grupos que tolera mayor radiación ¿no? entonces ¿cómo se presenta el carcinoma vasocelular? se va a presentar como esta lesión popular perlada ulcerada en cualquier parte de zonas fotoexpuestas normalmente y la clave es que recuerden que si tienen un paciente mayor vuestros abuelitos vuestros tíos que tienen una lesión ulcerada en rostro o en zonas fotoexpuestas que no mejora ya más de tres meses debe considerarse para descarte de carcinoma vasocelular entonces la radiación principalmente es un factor de riesgo importante la coloración del paciente para vasocelular y escamo celular obviamente la gente de raza blanca de ojos claros es la que mayor riesgo tiene en nuestro caso lo que nos incrementa el riesgo es la exposición a la radiación solar factores genéticos una predisposición por antecedentes familiares en el tema genético y la inmunosupresión la inmunosupresión como les he dicho también activa el cáncer tipo vasocelular entonces hay variantes clínicas el nodular ulcerativo es el más frecuente representa el 60% de los casos y luego siguen los otros formas que son el infiltrativo morfeiforme la forma superficial miren como una manchita y el fibro epitelial que tiene algo de nodular y algo de superficial esas son las formas clínicas hay otra forma que es muy frecuente en esta nuestra zona porque tenemos tanta radiación el pigmentado el carcinoma vasocelular superficial con pigmentación es lo que se ve bastante que parece un melanoma pero esa consistencia perlada y esa ulceración frecuente es lo que lo diferencia histológicamente también se ven en el diagnóstico los nidos y cordones de células vasaloides células vasales que van a proliferar en la piel y acá estamos viendo básicamente los tipos todos los tipos de carcinoma vasocelular y cuando se considera de alto riesgo al igual que en el carcinoma epidermoide la zona H es la zona donde mayor riesgo vamos a tener de metástasis nuestra zona es una zona que a pesar de que las lesiones los cánceres sean pequeños de menos de 6 milímetros ya lo debemos considerar de alto riesgo en la zona L que corresponde al cuero cabelludo que corresponde al tronco extremidades puede tener hasta 2 centímetros y a partir de 2 centímetros recién considerarse de alto riesgo pero en la zona H ya con 6 milímetros ya es de alto riesgo en la zona M que es en amarillo más de 10 milímetros o 1 centímetro es también de alto riesgo entonces además la histopatología nos habla de alto riesgo cuando es de tipo infiltrativo morfeiforme con estas formas tipo aplanadas también nos está hablando de un alto riesgo las micronodulares micronódulos de células basaloides esos morfeiformes también son de alto riesgo y el tratamiento obviamente quirúrgico se puede hacer con cirugía convencional o con cirugía de Moss pero hay que darle un margen de seguridad mínimo de 4 milímetros para para el de bajo riesgo y hasta 10 milímetros para el de alto riesgo entonces aquí en este estudio se ve como en los carcinomas vasocelulares en los que en general se hizo un margen de 5 milímetros le dio 95% de márgenes libres en la cirugía convencional sin embargo ahora lo que se hace lo que se estila es hacer la cirugía de Moss la cirugía de Moss es un tipo de es una manera de hacer cirugía en de cáncer de piel tipo melanoma y en la que lo que vamos a hacer es mejorar la mejorar optimizar digamos el proceso quirúrgico para que no queden ningún tipo de cáncer durante la cirugía la cirugía de Moss está indicada desgraciadamente por ahora para los carcinomas vasocelulares de alto riesgo los que hemos visto aquí estos que están ubicados en la zona H y que tienen más de 6 milímetros o en la zona M con más de 10 milímetros o en la zona L que es tronco extremidades o calota con más de más de 2 centímetros en esos que son tipo morfeiformes micronodulares en esos es donde está indicada la cirugía de Moss que es una cirugía en la que se interviene al paciente e inmediatamente durante la intervención se hace el estudio anatomopatológico aquí les voy a mostrar un poco de lo que es la cirugía de Moss estas son fotografías de mi rotación en España les he mostrado antes ya algunos está el paciente aquí está su carcinoma vasocelular se hace el planeamiento quirúrgico se retira la pieza se mapea la pieza en un dibujo simple se manda estudio anatomopatológico en ese momento sin cerrar la cirugía se hacen cuatro cortes si nos dicen que los bordes están libres a través de estos cortes con criostato o con frío se congelan nada más no se usa parafina es inmediato en el momento que estamos haciendo la cirugía nos dicen que hay un borde que sí desgraciadamente está comprometido se amplía la cirugía si hay un compromiso y luego se cierra con esto aseguras de que no vas a volver a operar más este paciente porque ya en el momento de la cirugía durante la cirugía se ha determinado si hay o no compromiso de los bordes no se espera a una segunda intervención después de un mes o dos meses entonces esa ventaja que tiene que tiene la cirugía de Moss en la que está haciendo que esta cirugía sea la más la más recomendada actualmente acá hay más imágenes de ello y bueno como les decía los márgenes dependen van entre 5 a 10 milímetros de márgenes en la cirugía convencional exicional si uno detecta el cáncer puede darle desde 5 milímetros hasta 10 milímetros o un centímetro de rango de borde de seguridad pero en la cirugía de Moss ya no necesitas darles tanto borde entonces eso te permite hacer cirugías más estéticas solamente le dan 2 a 3 milímetros a los bordes de la lesión podemos utilizar imiquimot curetajes en el tema de la recurrencia también nuevamente mejor indicado la cirugía de Moss hay mucha recurrencia en la cirugía convencional en la que se hace a ciegas entre paréntesis la cirugía porque este cáncer vasocelular no se ve clínicamente tan bien como quisiéramos entonces por eso es que se recurre a la cirugía de Moss como alternativa ahora a pesar de que les damos márgenes amplios a veces recidiva en cambio en la cirugía de Moss se hace todo al mismo tiempo durante la cirugía finalmente hay tratamientos no quirúrgicos curetajes electrocoagulación la crioterapia que va muy bien el 5-floracilo enlace del iniquimot como tratamientos alternativos yo hago mucha crioterapia en pacientes que tienen lesiones pequeñas y que ya son muy ancianos para estar operándolos previo curetaje hago la crioterapia y me va muy bien sin necesidad de operarlos entonces eso sería básicamente chicos con esto estaríamos terminando lo que es cáncer de piel ha sido muy rápido pero vamos a seguir hablando de esto porque vamos a trabajarlo ahora a través de los videos que vamos a empezar a desarrollar con ustedes entonces me voy a poner en contacto con su delegada para que ella pueda trabajar con cada grupo pueda dividir cada grupo y podamos hacer los videos respetando nuestros grupos de práctica entonces yo voy a dividir los temas para que cada uno se encargue de hacer su parte muy bien eso sería todo por hoy nos hemos extendido un poco ya sabía que iba a ocurrir esto porque es un tema muy extenso pero como les digo lo vamos a seguir trabajando entonces lo vamos a volver a ver cuando revisemos vuestros videos muy bien buenas tardes chicos doctora disculpe una consultita por favor no sé si nos podría indicar qué parámetros tenemos que considerar para los videos por favor sí me imagino que tienen ahorita clases y por eso no lo voy a decir ahora pero ya les he mandado ya un ejemplo de lo que de lo que han hecho otros compañeros vuestros y voy a hacer una una rúbrica para para más o menos quedar esos parámetros y lo voy a poner en nuestro grupo de whatsapp entonces yo me voy a comunicar contigo para este coordinar eso no sé si tú tienes tiempo ahora para verlo sí doctora ya listo entonces te llamo en unos dos minutos está bien doctora muchas gracias listo buenas tardes chicos gracias 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 gracias